Cállate, el carro está limpio, estuve enfermo el día de ayer, por eso no les grabé nada. Yo sé que estaban esperando el Happy Birthday de Luis y lo que sea, está enfermo, no sé, no sé ni qué me dio Luis. Pero desde temprano empecé con el estómago como inflado, como horrible, mareado, débil. Y como ácido, ¿qué fue? El tacón. ¿Cuál tacón? El tacón de frijoles. Y como eso del mediodía, me acosté a dormir un rato. Como por cuatro horas. Cállate. Y desperté y me sentía súper horrible, mal en el estómago y vomité como cuatro veces seguidas. Esqueroso. Y luego, no, no quiero. Y luego me sentí bien, después de la vomitada me sentí como revitalizado, como nuevo. Y llegaron las mujeres a limpiar y dije, pues ahí la dejo limpiando, yo me voy al gimnasio. Yo me estoy bien chingón. A ver el chinito. Bueno, me voy al gimnasio, a ver el chino guapo. Y en el gimnasio comienzo a hacer mi escaladora como siempre. Siempre busco entre 60 y 90 minutos. Llevaba 60. ¡Súbele! Llevaba 20 y me sentía horrible, mal, mal. Sentía que iba a huacarear, huacarear igual a vomitar, por si no lo sabe. Toda la máquina. ¡Cochino! Así que decidí... Ibas a quedar mal con el chinito. No, pero eso es lo que hice 20 minutos. Agarré mis cosas y me fui a mi carro. Y me acosté en mi carro como por, no sé, unos 30, 40 minutos. Ahí en el estacionamiento. Yo trabajo 20, duermo 30, llévatela. Me sentía mal. Llegué a casa, me puse el aire en internet que decía que sería bueno para calmar el estómago. Que comiera bananas y potasio. Pues le eché como 6 bananas. ¡Oh, hombre! ¡Chillo, chango! Terminando de las bananas. Terminando de las bananas y un té de menta, otra vomita también. ¡Horrible! Oye, sin estar enfermo, si te traigas 6 bananas, por supuesto que vas a vomitar. No. No. Y estaba enfermo y en la noche Luis me dio su cariño, me dio su amor, su cuidado. No sirve de mucho, pero me dio compañía. Y te hice cenar, ¿cómo no? Sí, pero eso es de cenar comida india súper picosa. Dije, ¿cómo voy a cenar esto? Te hice una ensalada a ti. Sí, fue una ensalada. A ver si me llevan, quiero comida de Etiopía hoy. Y hoy te tragaste la India en la mañana. Sí. Es que uno así como se recupera, ¿no? Dice mi madre, más temprano cae un hablador que un cojo. Pero anoche no tenía ganas. Ah, no. No, yo sí, por eso no te lo ofreci yo. Sabía que tu estómago estaba delicado. Por eso te dio una ensalada. Y hoy me lo tragué de desayuno. No, sí, este tiene barriga de vaca. Oye. Porque tiene siete barrigas, ¿ok? Tengo ganas de comida de Etiopía. Hoy. Te la compro. ¿Ah? Te la compro. No, no te preocupes, yo te la compro. Ay, sí. Bueno. Hasta acá me llega el agua. Sí, eso que indica. No entendí el chiste. Que tienes plata. Hasta acá me llega el agua. Oye. ¿Qué calor no está haciendo aquí? No manches, apaga el carro. No el carro, el aire caliente. Bueno, sí. Oye, ¿qué opinas de lo nuevo que hizo Obama con los cubanos? De los pies fríos, pies calientes. Perdón. ¿Cómo era? Pies secos, pie mojados. Ajá. O pie mojado, pie seco. Algo así. ¿Qué hizo de qué? ¿De suspender esta política? Ah, lo hizo yo pienso. Porque una vez que se imponga Donald Trump, Donald Trump lo iba a hacer de cualquier manera. Número uno. Número dos, el hecho de que al suspender esta política o esta ley, prácticamente normaliza la relación con Cuba. Normaliza. Normaliza la relación con Cuba de tal manera que no hay necesidad que el cubano, el ciudadano cubano salga de la ISNA con el propósito de ingresar a la territorio americana. Entonces, por ese sentido, Estados Unidos ya no sería visto por el gobierno cubano como, como, ah, mira a estos cuates le están abriendo las puertas a los ciudadanos que escapan o huyen del país. Ahora prácticamente el gobierno norte mexicano está haciendo. Ahora, Todos son iguales. Tú cubano, como cualquier ciudadano del mundo, únicamente, si tienes persecución política, te podemos ayudar a tener asilo político, pero de otra manera no. Pues, ¿sabes? Me da mucha pena, pero yo creo que es justo. A ver. No se me sea justo de que el resto de los latinos o cualquier otro país que trata de venir a Estados Unidos le tengan que chingar bien y bonito para poder conseguir sus papeles legales. Y esto nada más, ah, ya estoy aquí, mira que soy cubano. Y ahora, vete, te mantengo y lo que quieras. No, no es así. Sí, 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 sí. Pero, no, Dios mío. Era eso también, les. El cubano llegaba por México, por cualquier lugar, y llegaba y decía, ¿sabes que soy cubano? Ah, pues, veinte, ya, órale. Porque siempre existió esa política de represión para la gente del pueblo cubano, o sea, y eso es en cuestión de libertades personales, libertades sociales, y la gente en Cuba era la más gente más reprimida. Entonces, por eso se implementó esa política. Las políticas tienen siempre un propósito y un motivo, o sea, no todo surge en un vacío, en un vacío. O sea, se implementó porque había la necesidad de ello. Ahora llega un punto en que esas políticas se caducan. Alguien me está llamando. Los acreedores de deudas me están llamando para cobrar sus deudas. Luis, cuélgale, no le quiero hablar a ese mendigo. ¿Cómo le cuelgo? Presiónale, ¿por qué? Pues, sea como sea, a mí me parece una ley muy bien. Perdóneme, quien diga. La suspensión de la ley. La suspensión, sí. O sea, todavía el cubano que venga y, o sea, todavía, lo único que está cancelado es de que llegas a suelo americano y digas, pues, aquí vengo, dame mi amparo. Eso no está. Pero el resto, si usted viene y entra a Estados Unidos de forma legal, un cubano, después de un año y un día, ya tiene derecho a recibir su residencia legal. No sabía yo de eso. Sí, eso sí está todavía, ¿me entiendes? Eso está todavía. Pero tienes que llegar a Estados Unidos de forma legal. De legal, no sé, como una visa, como quisiera, pero, o sea, va a estar cañón para que entre de forma legal. Exacto, ahora sí, ya. Ahora, ¿dónde se van a quedar todos los cubanos que ya estaban en camino para acá? Ahí en México. Ahí en Tijuana se va a quedar con un montón de cubanos. Laredo, Texas. Laredo, ¿cómo se llama la otra parte de Texas? Laredo, el otro lado. ¿Hacía Juárez? Pues todas estas fronteras mexicanas se van a quedar con un montón de cubanitos ahí. Ahora México le toca cargar con ellos, a ver qué hace. Que les den trabajo, que los pongan a trabajar. Una de las cosas que vimos en Tijuana, en muchos haitianos. No, haitianos no. No, haitianos, sí. Haitianos, sí. Haitianos, gente de Haiti. Mucha gente de Haití en Tijuana, pero la gente local nos contaba que no les gusta trabajar, que no quieren. Yo opino, ¿no? Yo opino. Eres muy duro. No, es que no me gusta que se digan chismes a lo bruto. Se justifica. Oiga, el próximo fin de semana yo me voy por todo el fin de semana y Luis se va a quedar solo. Qué bueno. Voy a conseguir alguien de ustedes, muchachas, para que vengan a ser guardia. Todo el día fuera de casa, todo el día fuera de la oficina de Luis, de los lugares que más frecuenta y los voy a mandar. Dios, man, y cálmate. Y les voy a dar un GPS para que anden siguiéndolo. Les voy a pagar muy bien, muchachas. Necesito de predio seis. Mínimo seis. Porque así es un piño pulpo. Tiene manos por todos lados. Necesito seis muchachas para ponerlas estratégicamente en cada lugar. Relájate. Manten su resumen. Las voy a entrenar para que descubran a cualquier hombre cuando ande poniendo cuernos. Así van a distinguirlo a millas de distancia. Necesito seis. Una para la casa, una por la parte de enfrente, una por la parte de atrás. Necesito otra para el café que esté en el vecindario. Otra para dos cafés que hayan acá en el otro downtown. Esas son varias. Dios, man, y relájate, por favor. Así lo dice. Hola, chiquirrines. Los perros me traen a caminar. Digo que ellos me traen a mí. Yo ellos no. Porque, vean. Valentina me trae por un lado. Tito por el otro. Luigi por el otro. Y mis ganas por el otro. Disculpen que no he estado grabando continuamente desde. Desde antier no grabé. Ayer me dio poquito. Pero es que, como les dije ayer, he estado enfermo. Ayer ya me sentía bien. Pero, parezco un niño de cinco años. Créanmelo. No entiendo. Ya me sentía muy bien. Pero fuimos a cenar. Y yo pedí comida etiopía. La comida etiopía tiene muchas especies. Y puede ser hasta algo picosa. Y bien me dijo Luis. Pero tienes el estómago sensible. Por haber vomitado tanto el día anterior. Tenía toda la razón. Pero ahí va Yasmani. Y se traga la comida etiopía. Está riquísima. Y esa noche. Anoche. Llegando a casa. Sí me sentía horrible. Sentía como que mi estómago iba a explotar. Era una sensación muy fea. Me tomé un té de menta. Y de manzanilla. Y dormí muy a gusto. Y hoy en la mañana. Algo está cambiando en mí. O sea yo sé que con la edad. Pues todo cambia. Pero ya no puedo comer tanto. Como lo hacía antes. Hoy en la mañana me comí un. Luis es de pancakes. Que sabe que me encantan los pancakes. Y me comí un pancake. Y bueno me sirvió un pancake. Y un huevo con salmón. Me comí mi huevito con salmón. Pero no me terminé el pancake. O sea me siento súper lleno. Horrible. O sea como no tiene usted idea. Con poquita comida. Que yo creo que es una. Yo creo que es una buena cosa. ¿No? Para no comer tanto. Pero o sea. Los que el cuerpo cambia. Y hay que escuchar el cuerpo. No hay que querer. Seguir siendo el niño de 12 años. O de 15 años. Que traga todo lo que puede. Y todos los días. No. Así de que ahora. Estoy caminando con los animalitos estos. Vamos a ver a Luis. Que está acá en un café. El de siempre. Y después. Luigi espérate. Ok. Se le pegó una rama. Después voy a comprar. Algunas entradas para el cine. Porque Luis quería ir al cine. No sabemos ir al cine muy seguido. Pero a mí. Para serles honesto. A mí no me gusta el cine. Detesto el cine. Alguien más como yo. Que no le gusta ir al cine. A mí el cine me duerme. O sea. Yo llego al cine. Me siento en la butaquita. Y me quedo dormido. Totalmente. Pero sí acompaño a Luis. ¿Por qué no? Si quiere ir. Yo lo acompaño a dar una buena siesta. Así que voy a comprar. Las entradas. Para ver qué película vamos a ver. Bueno. Entonces. Sigo caminando. Y. Nos vemos en un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita les voy a comer. ¿Cómo lo hacía? Estaba dormidito ahorita. Estaba pensando una cosa. A ver si me puedo responder. A ver. ¿Por qué los teclados están en el orden que están? O sea. ¿Cómo empiezan las letras y así? Tiene que tener una lógica. Mira que yo debo de saber que desde los 15, 14 años. ¿Cuándo entras a la secundaria? ¿Los 14 años? ¿13 años? Desde los 13 años es escribir como una máquina. Rapidito. Y yo creo que yo debí haber aprendido por qué. Se llama un QWERTY. El QWERTY, sí. Pero ¿por qué están en ese orden? Están los mismos en español que en inglés. No, en español varía por la ñ, ¿no? Sí, hay variaciones. Pero por ejemplo, la letra, por ejemplo, si te fijas en tu teclado. El de arriba es el QWERTY. Cuando usas el índice, tu dedo índex. O sea, tienes un bump. Sí, unas cositas. Es para orientarte. En cuestión de por qué el de lay out, no sé. ¿Por qué está el QWERTY? ¿Sería una manera más fácil de escribir, más rápido, el orden de las letras? Depende del lenguaje, o sea, tú vas a buscar. Por ejemplo, el inglés tiene 27, 26 letras. Son 5 vocales y 21 consonantes. O sea, cada palabra... Y en español, ¿cuántas son? Incluso la ñ, ¿verdad? En español. En español tiene la ñ, tiene la doble L, tiene la doble R. Pero existirá en los teclados en español tiene doble R. No, 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 te digo. Pero, o sea, no, 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 tiene razón. No sé, yo no puedo. Estás hablando, o sea, en inglés cada letra tiene una tecla. Claro. En español, no, 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 o sea... Tiene la ñ, yo sé que la ñ existe. No sé la lógica, ¿verdad? Aunque en inglés puedes también hacer combinaciones y poner la ñ. Ajá. Te pongo a pensar en una persona, por ejemplo, que hable alemán o otro cuarento de idioma. Habla de una manera lógica, pero... Si tienes una combinación de... En inglés, de 5 vocales, de 21 consonantes, me imagino que el flujo de cómo lo desarrollaron va a tener una lógica, pero no sé, o sea, las primeras fueron máquinas de escribir, las primeras. Alguien que tenga una respuesta más lógica. Me investigó una compañía que se llamaba, o se llama, no sé si es la teoría, Olimpos. Olimpos, o sea, cámaras. Ah, el bueno que también empezó IBM, haciendo máquinas de escribir. O una pregunta de, I don't know. Mmm, we don't know. Sábado por la noche, un par de viejitas. Está la viejita mayor. Y yo que soy la abuelita. Tomando café, y cerveza, en una tienda de libros. Así la vida, de dos ancianos, que se curaron el amor eterno hasta la muerte. ¡Aww, juezita! ¿Cómo está el jaboncito? ¿Cómo está el papo? Ya regresamos a casa. Realmente, pues, hoy fue un día muy lento. Estuvimos en una tienda de libros hasta, hasta hace cinco minutos. Ya acá son las once de la noche. Y en esa tienda de libros, ay, se me olvidó el nombre, pero es muy popular acá en Estados Unidos. En un nuevo concepto, tienen cafetería, y tienen restaurante, y sirven vino, y es súper padre. Y ahí estuvimos un, como unas cuatro horas, tomando café, cenando, platicando. y ya regresamos a casa, a dormir. Es sábado por la noche. Y mañana toca despertar temprano, porque Luis va a la oficina, y yo mañana grabo videos. Así que, mañana es un día ocupadito, domingo. Y yo les diré que tú ya sigo medio, medio, más o menos de mí, de mi estomaguito. No crean que estoy así del todo bien. Yo creo que es una llamada a que Yasmani cambie sus hábitos alimenticios un poquito. Digo, no soy el que come más porquería. Trato de comer saludable dentro de todo lo que cabe, pero, pero la verdad que desde noviembre, diciembre, han sido meses que, híjole, le he tragado de todo. Que México tacos todos los días. Que durante Navidad aquí también bastante comida. Thanksgiving. Así de que, yo creo que mi estómago está resintiendo todo eso y como les dije hace rato, uno no se está haciendo más joven, se está haciendo más viejo y todo nos va cambiando. Para bien o para mal. Así de que, una llamada de emergencia que hagamos cambios a nuestra salud, hágalo usted también. Pero bueno, me estoy tomando mi tecito de manzanilla. Voy a contestar algunos correos electrónicos, a ponerme el día para mañana grabar y pues nos vemos. Gracias por vernos y espero ya componerme el resto de la semana para poder grabar constantemente todos los días porque, de lo contrario, tengo que ir a ver a un médico urgentemente. Sueño bonito porque así se cumple. Chao. 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 Gracias.